Niños de antes, haciéndole cartas a Santa Claus. Oye, Miguel Ángel, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus? Este, yo le voy a pedir... Le voy a pedir un juego de mesa, un carrito, una peluera de Super Mario y si se puede, que me traigan un Nintendo Switch. Si te portas bien, te van a traer todo eso. No me importa si no me traen nada, además si los niños no tienen que jugar, yo soy feliz. ¡Ay, qué bonito! Creo que te van a traer más que eso. El casi grande. Jorge, ¿tú qué le vas a pedir a Santa Claus? Ah, pues, para no ser egoísta, solo quiero pedir un nuevo cargador porque ya se me desgastó. Y, y, y este, si se puede, un Xbox y también si se puede, una gota, bota de dulces. Y no me importa si no me traen. Creo que sí lo vas a lograr, te portaste muy bien este año. El casi chiquito. Oye, tú, Agustín, ¿tú qué le vas a pedir a Santa Claus? Pues, igual, nomás quiero un Play 5 y... Una bota de dulces, si se puede. No importa si no me traen nada, además yo soy feliz. Ya tengo muchas cosas. ¡Qué bonito! El menor. Oye, tú, carritos, ¿tú qué le vas a pedir a Santa Claus? Yo le voy a pedir un iPhone 12 Pro Max, un iPhone 15, el iPhone 18, un Nintendo Switch, un Xbox, una Play 5, una PC, un Nintendo Switch, un VR, una Wii, un nuevo teléfono, un Samsung, un reloj de una marca cara, un reloj. ¿Qué más? Pide más, pide más. ¿Juguetes? Y lo último es que quiero la mejor gorra del mundo de oro. ¿No crees que es mucho? No, eso es todo lo que quiero. Y si no me lo trae Santa Claus, que mejor ni me traiga nada. Y quiero, y quiero que todo eso venga en oro de 15 kilates y que también me traigan ropa nueva. Y, y si no me traen en una bolsa de oro o de plata, no voy a aceptar esos regalos. Bueno, no sé si te traerán todo eso. ¡Oh, Carlitos! Siempre pides muchas cosas, pobrecitos niños, ni van a tener nada por tu culpa, Gastalón. Comenta si Carlitos solo se merece carbón.